bienvenido a un programa más de Perio MX Live. Bueno amigos de Perio MX Live, estamos aquí en una nueva emisión de Perio MX Live, pues bueno, ya estamos en agosto, ya se fue dos mil veintidós, han sido cosas que nadie se imaginaba, así como un abrir y cerrar de ojos, han pasado muchas cosas, y y bueno, pues, Perio MX Live no se puede quedar atrás, aquí estamos en su programa, el único Perio, Perio Late Night que hay en el mundo, y también en América Latina, pues hoy hablaremos de varios temas, hoy tendremos varios invitados, estamos muy contentos, hoy nos toca hablar acerca de redes sociales, hablar de redes sociales, tendremos una gran, gran invitada, en unos momentos más, sabrán de quién se trata, y también tendremos en nuestra parte de humor y de cómica, pues bueno, pues Don Evaristo está haciendo de las suyas y nos está mandando, para los que no saben quién es Don Evaristo, pues váyanse para acá atrás, váyanse para acá atrás, Don Evaristo fue un paciente que nos contactó y que tuvimos un zoom con él, que quería pues todos sus dientes ya con implantes, no sé qué, quería muchas cosas, y nos ha recomendado gente, y ahora nos recomendó a uno de sus nietos, y pues bueno, platicaremos con él, así que habrá de todo, tenemos una sorpresa más en Perio MX Live, no se desconecten, estamos iniciando agosto, y estamos aquí en una emisión de Perio MX Live, ¡bienvenidos todos! ¡A tu dentista debes visitar, para que cuide tu salud oral, cepilla, enjuaga, usa hilo dental, así las encías nunca te sangrarán, pero no se despegó a ti, 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 no se despegó a ti. Perio MX, te damos tips en el canal, Perio MX, claro que sí te va a gustar, Perio MX, te venimos a enseñar, Perio MX, ni nada te va a costar. Bueno amigos de Perio MX, muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos en un programa más, ya saben, en un programa más de Perio MX Live, y bueno, pues nos hemos dado la tarea de ir buscando pues personalidades que nos puedan ayudar, que nos puedan inspirar, que hoy en día, pues tan importante es las redes sociales, tan importante es la comunicación en la odontología, y me encuentro muy feliz el día de hoy, de tener como invitada a la doctora Mafa Vega, que está con nosotros, ¡Hola doctora Mafa! ¡Hola! ¡Hola doctor! ¡Qué gusto tenerte por acá! ¡Buenas noches! Muchas gracias por la invitación Bueno pues, estás aquí, invitadísima de lujo, Perio MX Live es el primer y único late night de Perio, de América Latina, bueno es una locura, ¿no? Así que tú eres una invitada, que tenemos el día de hoy, pues ya estamos a más de la mitad del año 2021, ¿quién lo iba a decir? ¿no? Y hemos visto muchas cosas, la verdad es que te invitamos aquí, porque bueno, la doctora Mafa, les tengo que decir, es odontóloga, es de Yucatán, ¿qué más podemos decir doctora? Me gustan las redes sociales, estoy súper activa, no sé, conózcanme Bueno, la doctora ya lo dijo, la doctora Mafa Vega, y estamos dejando aquí su canal de TikTok, sus TikToks son fenomenales, nos gustan mucho, ya nos estamos abriendo a otras redes sociales, fíjate que yo era bien renuente, me decían alumnos y colegas, ¡Ay doctora, haga TikToks! Y yo decía, ¡Arrrr! Bueno, me cuesta mucho trabajo, yo me tardo mucho haciendo TikToks, y sobre todo porque me gusta mucho el TikTok educativo, pero también lo hemos visto contigo de manera orgánica, ¿qué importante fue el TikTok? Porque bueno, tenemos que tienes miles de seguidores en TikTok, ¿cómo fue? O sea, ¿lo planeaste? Y aparte un TikTok dirigido hacia odontología, ¿lo planeaste, lo pensaste? ¿Qué pasó ahí? O sea, porque ya tuvimos aquí en este programa youtubers, ya tuvimos instagramers, de todo tipo de influencers, pero tú eres la primer tiktoker, por así decirlo, que estoy entrevistando, pero porque me llamó mucho la atención el trabajo que se hace en TikTok, y estamos viendo unos videos de la doctora en estos momentos, de cómo se ha ido desempeñando, ¿lo pensaste? Sí, dijiste, bueno, vamos a hacer TikTok de odontología, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿O fue algo así orgánico? Fíjate que todo comenzó porque una amiga empezó a ser muy viral en TikTok, pero ella hace cosas como de moda, de cabello, y cosas así como de fashion blogger, ¿no? Y entonces me dijo, métete a TikTok, vas a ver que está fácil. Yo, ¿cómo va a ser fácil? O sea, le dije, yo no quiero bailar. Entonces, desde mi primer momento, yo sabía que todo mi contenido de TikTok, Instagram y demás, iba a ser de las cosas que me gustan, pero específicamente en TikTok, tenía que ser contenido de calidad, ¿no? Porque luego en Instagram creo que puedes jugar un poquito más con los formatos, a mí que me gusta, no sé, la ropa, pues hubo de repente ahí que estoy el domingo, ¿no? En mi ciudad, o en el café, o algo así, como que cosas de lifestyle, pero el TikTok sí tienes que tener, siento que un poquito más de cuidado, porque son muchos ojos viéndote al mismo tiempo. Entonces, tiene que ser contenido realmente que les quieras dejar y que el objetivo principal sea ayudar a nuevas generaciones, a generaciones no tan nuevas, que no sepan tanto de la importancia de la salud bucal y ver la manera. Ahora, siempre hay una manera, pero siempre enfocándonos a quién queremos ir, si es a dentistas, si es a pacientes, porque es como nosotros lo vamos a monetizar en cierto, en cierto punto. El TikTok no te paga como tal, pero sí hay manera de monetizarlo como lo hago yo, que es en consulta. Claro, o sea, uno tiene ese feedback, ¿no? Que es tener más pacientes, tener exposure, ¿no? Yo lo empecé hace muchos años con Facebook y mucha gente me decía, oye, pero ¿qué pasó? Bueno, yo lo empecé también con la pasión de compartir la Perio, ¿no? En Facebook. De hecho, pues sí, somos el primer canal de América Latina que empezó a transmitir cosas de Perio en Facebook y también en el mundo. O sea, el otro día Google nos mandó un mensaje, pero ya TikTok se me hizo una red social muy poderosa, muy interesante. Yo también cuando me dijeron, haz TikTok, yo vi las coreografías de reggaetón, dije, Dios mío, no voy a hacer esto. Pero cuando me empecé a ver la manera de poder transmitir cosas odontológicas, que de hecho el contenido de TikTok es un poquito más tenue, ¿no? Por lo que veo, pues puede lograr mucho. Y la verdad es que tú has logrado bastante. Qué interesante y qué bonito también esto que has podido lograr. Y lo platicaba yo el otro día con varios colegas. Ya TikTok también es una herramienta que debemos de pensar los odontólogos para poder transmitir, también inspirar, ¿no? O sea, no nada más es el hecho de un bailecito viral o 10 segundos de morbo, sino ya es algo que pueda incluso ver un paciente y decir, oye, este cepillo, oye, esta técnica, oye, esta doctora dio este tip. Y eso es muy bonito y muy interesante, ¿no? Sí, y sobre todo el conectar con gente que no te lo esperas, ¿no? Con gente, con otros doctores de otra parte del mundo que te dicen como que, oye, qué padre este tip. Mira, te lo voy a medio robar. Y entonces ahí como ellos hacen sus versiones de la información y demás, y pues sí, estar llegando a más personas. Sí, y fíjate que el otro día lo estábamos platicando con alumnos de posgrados. Hoy, para muchas compañías, para muchos posgrados, te piden redes sociales, ¿no? Sí. Qué importante segmentar las redes sociales. ¿Tú qué opinas de eso? Tú, bueno, más o menos me imagino tu opinión, pero ¿qué opinas de que a una persona que, como en el caso de los odontólogos, un estudiante de odontología, tenga segmentado, pues, sus redes sociales de odontología? Porque no sé si te llegó a pasar que de pronto, pues, tienes tu red social abierta o tienes a tu familia y de pronto se te va, pues, una foto de una boca y toda la... ¿No? Sí. Pues, vale la pena que los colegas tengan sus redes sociales de su clínica, de ellos, de su pasión, a lo mejor de algún deporte, y también de odontología. Hoy las redes sociales te permiten eso, ¿no? ¿Tú lo pensaste así o también se dio de una manera orgánica? No, totalmente. Yo creo que todo lo que he hecho ha sido planeado y las redes sociales son así. Son un plan porque tienes que ser constante y para ser constante solo lo puedes lograr si tienes un plan, ¿no? Y entonces, yo me imaginé que iba a suceder en cierto punto que las redes sociales o tu Instagram, sobre todo, iba a ser casi un requerimiento para cualquier tipo de cosa como pedir un trabajo, ¿no? Y hace poco me dijeron que también le estaban pidiendo sus Instagram para hacer el trámite de la visa y el pasaporte y no sé qué. Y entonces, ¿hasta dónde han llegado las redes sociales? Y son cosas que a lo mejor habrá gente que no lo crea, pero estoy 100% segura que si pides un trabajo van a entrar a tus redes sociales a revisar qué es lo que subes, porque al final eso es parte de ti. Y entonces, ¿qué es lo que compartes? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? Eso es tu personalidad también. Y entonces, yo cuando analizo todo esto, digo, bueno, sí estoy pensando en llegar a más pacientes, en llegar a un posgrado, en más cosas, trabajar con gente, como usted, doctor. O sea, como hacer cosas con gente, cosas más grandes, ¿no? Cosas que no te dan la carrera. Tienes que tener una red social que tenga ciertas características que tú tienes como persona, ¿no? Por ejemplo, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta alimentarte correctamente y demás. Y entonces, yo como no me animaba tanto a subir cosas desde el principio de ontología, porque no sabía cómo mis seguidores iban a reaccionar, empecé subiendo cosas de estilo de vida como saludable. O sea, recetas, de repente, el ejercicio que hacía, empezar a decirle a mis seguidores que algo está sucediendo en esta cuenta, algo voy a hacer, no te voy a decir qué, pero prepárate porque voy a empezar a hablar en mis historias, ¿no? Porque sabemos que de repente nuestros amigos se lo pueden tomar como que, ¿qué le pasa, no? Y es un miedo que debemos de perder. Sí, fíjate que el otro día y también platicando con colegas jóvenes que sobre todo están en la carrera, yo les decía, así como les, antes, antes, fíjate que yo empecé a dar clases hace ya casi más de 15 años. Y antes yo le pedía a mis alumnos que tuvieran un correo electrónico asociado a la carrera. O sea, ¿por qué ves te encontrabas, este, gente, uno que vendía tortas, dos de pechuga, arroba hotmail.com, dices, ¿cómo, no? O barbieestrellita, arroba gmail. A ver, abran un correo que tenga que ver con odontología. O sea, punto. Ahora el requisito es abran una red social que tenga que ver con odontología. Y, bueno, me he encontrado con cosas bien difíciles porque también a veces te dicen, bueno, no todo es redes sociales, no todo el tiempo puedes estar en el celular. Hay que ser disciplinado, como bien comentas, darte tus tiempos. Nosotros platicamos de eso. Pero otra parte que vale la pena es, bueno, atreverte a hacer contenido. Porque me decían colegas que se acaban de graduar, es que ¿cómo voy a abrir una red social de mi consulta? Yo como doctora, no tengo casos, no tengo nada. O sea, sí, dije, no, pues tienes que hacerlo. O sea, puedes dar tips, puedes hacer algo, ¿no? O sea, algo, realmente algo que pueda, pues, dar una característica tuya. O sea, es importante porque a veces una red social, pues, donde tienes a lo mejor no tanto orden, tienes de pronto a tu perrito, tienes de pronto a tus tías o el bautizo. Esto es personal. Al final de cuentas, vale la pena que la red de las personas que te conozcan puedas tú aportarles algo. Creo que TikTok ahí logró mucho porque la siguiente pregunta va hacia ese punto. ¿Por qué no YouTube? ¿Por qué no te acercaste a YouTube? ¿Fue porque en TikTok te sentiste cómoda o fue porque te la recomendaron? Porque, pues, bien podría, o sea, tu contenido bien podría estar en YouTube, pero está más en presencia en TikTok. ¿Por qué fue TikTok y no YouTube, por ejemplo? Fíjate que no descarto YouTube. YouTube es una plataforma que me gusta mucho porque igual que TikTok te permite crecer mucho. Pero algo que sucedía es que yo necesitaba hacerlo ya. O sea, yo tenía la necesidad de ya hablar y ya dar a conocer lo que yo sé precisamente para que la gente se acercara a consulta. O a mi Instagram, que al final el tener mayor seguidores, a lo mejor algunas personas pensarán que es algo muy vano, pero como paciente te da seguridad de con el dentista que vas a ir que tiene seguidores porque estás creando como confianza. Y entonces el chiste de TikTok, como es crecer exponencialmente, crecer mucho, estos seguidores de TikTok a menos un 10 por ciento se van a ir a Instagram y vas a tener más seguidores. Entonces, al final, aunque me estén siguiendo gente que no son de Mérida, Yucatán, mis pacientes de Mérida, Yucatán van a ver que tengo seguidores, que hay gente que confía en mí y van a acudir a consulta. Entonces, por eso yo pensé en TikTok, porque iba a ser algo muy rápido. YouTube no te permite crecer tan rápido. Tienes que ser aún más constante. Y pensé entrar de poco a poco en todas las redes sociales, ¿no? Primero Instagram, luego TikTok y luego en algún futuro YouTube. Facebook no. La doctora Mafa no tiene Facebook. O ese es para sus tíos, como yo. Yo sí tengo Facebook donde subo a lo mejor cosas más de información, como dónde pueden agendar su cita, cosas así para el estilo. Pero la verdad es que la gente ya no se detiene tanto en Facebook a leer o a ver un video largo o algo así. La verdad es que no lo hace. Siempre buscan. A mí me habla gente desconocida. Yo pongo mi contacto en mi Instagram y entonces me habla gente desconocida del Instagram. Oye, vi tu Instagram y quiero pedir una cita. Ah, ok. Y entonces en Facebook no sucede eso. Es por eso que le he dedicado más tiempo a TikTok y a Instagram. Oye, qué bien. Yo empecé. No, no, no. Yo empecé con high five. Creo que tú ni lo conociste. Dios mío. No, pero bueno. Yo tenía my space. Locura. Pero qué importante. Vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes. La primera es la constancia, ¿no? A mí, en mi caso, por ejemplo, pues es como un deporte, ¿no? O sea, es como ir al gimnasio. Es como comer bien, ¿no? O sea, hacer un buen contenido cuesta trabajo y también, a veces también se da orgánico. Pero en ocasiones, pues sí, lo piensas. ¿A qué hora te gusta más subir contenido? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿Es indistinto? Puedes, puedes no revelarnos tu secreto porque también es algo. No, sí. Quiero. La verdad es que para mí es un gusto que más personas lo hagan porque yo me he dado cuenta del poder que tienen las redes sociales. Claro que me encantaría que mis colegas, primero que nada, dejen de criticar al lado y que se pongan a hacerlo porque de verdad este es el futuro de todo lo que viene, de cualquier negocio y sobre todo un negocio de servicios como los que tenemos, pues es importante ya estar en el futuro, ¿no? O sea, adelantarse de las cosas. Entonces, este, creo que lo principal es definir hacia quién te vas a ir. Si va a ser a estudiantes o va a ser a pacientes. Porque el contenido no es igual. El contenido de estudiantes puede ver sangre, puede ver terceros molares, cirugías del implante. Puedes mostrar hasta el macro, ¿no? Pero el contenido de pacientes tiene que ser todo color de rosa. O sea, no vas a mostrar sangre, tus casos de antes y después tienen que ser casos bonitos, limpios, en que no se vea la boca así tan exagerado o una patología o algo así. O sea, claro que puedes hablar de patologías, pero siempre con cuidado. Y entonces, este, hablando de la hora, cada, cada red social tiene como que su hora. Voy a hablar específicamente de Instagram y TikTok porque Facebook creo que es indiferente la hora. Este, porque lo, lo riega muy bien. En cambio, en Instagram hay ciertas cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, si es algo, yo combino mucho mi estilo de vida con, con la odontología. No es una cuenta solo de odontología. Y es una cuenta en donde mis seguidores y seguidoras puedan interactuar conmigo. Y en algún momento, cuando ellos quieran ir a consulta, se acuerden de mí y entonces hagan su cita conmigo. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Subiendo cosas relacionadas con lo que me gusta, desde si como algo rico, si voy a cierta cafetería, si, o sea, las cosas que me gustan hacer en mi día a día, ¿no? Entonces, si yo voy a subir una foto de mí específicamente, si me gusta hacerlo como que en la noche, cuando ya todos están llegando de trabajar y así como que, ah, se están viendo como que el Instagram, ¿no? Pero si es algo de contenido donde necesitas que la gente le preste un poquito más de atención a lo que estás diciendo, sí tiene que ser como al mediodía, porque es cuando estás más activo y estás más con ganas de aprender algo nuevo. Si te le dices en la noche, ya como que, ay, le pasan, porque ya no quieren saber nada de conocimientos ni nada que les vayas a mostrar una boca o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí depende mucho de qué vamos a subir. Y TikTok tiene que ser como a las 3 de la tarde, igual que hay más gente conectada en el TikTok, pero, pues, es todo el contenido. Esos son tips muy interesantes, muy buenos. Fíjate que, tomen nota, y hablando acerca, la verdad es que sí, invitamos a la gente que haga sus redes especializadas o sus redes respecto a su trabajo. La verdad es que hoy estamos viviendo también una crisis en redes sociales, porque ya se ha abusado mucho en las redes sociales. Hemos visto influencers que han estado, no vamos a hablar de nota roja, porque no es la idea, pero hemos visto influencers o youtubers que han estado involucrados en situaciones, pues, penosas por el contenido, por la avidez del like. Qué importante el contenido responsable, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía un ex alumno, me decía, es que, doctor, pues, yo no soy especialista. ¿Cómo voy a subir algo a Instagram o a Facebook o a TikTok o a YouTube? Yo no tengo nada. Y a veces hay gente que dice, no, 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 yo tengo que encontrar, y con tal de eso, pues, también suben información que a lo mejor, o hacen una red de sus memes, o la burla siempre vende, ¿no? Pero, o la descalificación, hoy te metes a Twitter y es, pues, este, el área de demandas y denuncias y todo mundo contra todos, al final de cuentas es ser proactivo. Cada quien puede encontrar su línea, pero qué importante la información responsable, ¿no, este, Mafa? Porque, pues, bueno, uno puede subir ahorita, este, que, extracciones sin anestesia, ¿no? Una locura, ¿no? Al final de cuentas sabemos que nos están mirando y hoy ya tenemos, pues, sí, este, un mundo nos vigila, ya te pueden poner un banner o ya te pueden, este, limitar tu contenido, ya te pueden dar amonestaciones en las redes sociales, pero es muy importante que no estemos pensando en el like, sino estemos pensando en compartir, en buscar la manera de, obviamente, si hay gente que se le da la denuncia odontológica o la burla odontológica, bueno, pues, está bueno por ellos, no importa, pero al final hay que encuentren que el like no es el cometido, sino el poder transmitir algo y el poder dejar algo en la gente, porque eso es, nos hablas del futuro, pero realmente es el presente, ¿no? Que la gente pueda ver que ya tenemos hoy en día algo, ¿no? Que, que, que puede aportar. Es muy importante esto, ¿no? Decirle a las generaciones que, que tengan, pues, contenido responsable y que no nada más es subir un bailecito o el cachondeo, por lo que es, porque a veces eso también te puede generar seguidores, pero realmente es hacia donde te quieres dirigir, ¿no? Sí, totalmente. Creo que lejos de pensar en los likes e incluso de los seguidores, sino pensar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos que el paciente vea en nosotros. Si es una persona saludable, que cuida su sonrisa, que esté, que está bien con su familia, que es como, como, pues, obviamente, no, no quiero decir que, que vendan como todo lo, lo mágico, ¿no? Y lo perfecto, la perfección de las redes sociales. No es eso, sino que ser real, pero cuidar lo que subimos, porque hablando de Instagram, Instagram tiene varios formatos, ¿no? Como esa publicación normal, que es en video, los reels y las historias. Que las historias es lo que más te va a dar la oportunidad de conectar con el paciente, porque si es un paciente que te sigue y que ve lo que haces en tu día a día, entonces va a poder llegarte de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, vi que vas a tal gimnasio. Ay, mi prima también va y, y este, y bueno, sabe que eres una persona que te cuidas, o te quieren dar una recomendación, y entonces platicas un ratito con las personas. Entonces, ¿qué sería diferente si, por ejemplo, ahorita que estamos en pleno, en plena pandemia con COVID y demás, subes que estás en un antro, sin cubrebocas, tomando con tus amigos, y bueno, para ti, para ti no es importante, pero luego subes al día siguiente, que agenden cita contigo, y subes foto que estás atendiendo, y entonces el paciente va a sentir un poco de miedo de, de ir a verte, o de agendar cita contigo, porque está viendo que eres una persona que no te estás cuidando, que no estás siendo responsable, que éticamente no estás en lo correcto, y entonces en vez de dar confianza, va a sentir todo lo contrario, y la verdad es una triste realidad, y por eso hay que pensar dos o tres veces todo lo que subimos. Si vas a algún lugar, no necesariamente lo tienes que subir, pero si tienes que cuidar, porque puedes, en vez de ayudar, ser totalmente perjudicial. Entonces... Sí, eso pasa, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, cuando, pues uno se pone a opinar, ¿no? O sea, a veces uno dice, ¡Ay, este caso! ¿Por qué trabajamos así? O uno, entre odontólogos, se empiezan a tirar. Al final estamos en un gremio donde tenemos que apoyarnos todos, ¿no? O sea, sí, o sea, hay gente que puede hacer por un mal trabajo o que pudieron haber tenido alguna situación, pues, no tan afortunada, pero a veces no depende nada más de los odontólogos, depende también del paciente, del laboratorio, de muchas cosas que a veces tenemos, y entonces no podemos ponernos a descalificar. Realmente aquí el tema sería, y hay algo que gusta mucho al público de PMX, a los seguidores y a todo el equipo, es el proactivismo, y tú tienes eso, y eso es algo muy, muy lindo. La verdad es que felicidades por esto de las redes sociales de la doctora Mafa, que le estamos dejando aquí, en este PMX Live, el primer late night de periodoncia de América Latina, y bueno, algo que también llama mucho la atención, ¿qué sigue? O sea, ¿hasta dónde llegar? Porque sabemos que también en redes sociales tenemos que tener mucho cuidado, hay, bueno, yo creo que llevo más años que tú, seguramente en las redes, no tengo el mismo número de seguidores que tú, pero sí llevo un ratito, pues te puedes encontrar con el hate, ¿no? O sea, al final nadie está exento de que pues haya alguien que te empiece a tirar, uno tiene que ver hacia adelante, ¿no, Mafa? Uno tiene que ver hacia adelante y no dejarse amedrentar por las piedritas que si uno se vaya encontrando en el camino, que al final son migajas, ¿no? ¡Ah, qué bonita frase me acaba de salir! Sí, nada más como para complementar lo que dijiste, de hablar de profesionistas, eso es totalmente cierto, y sí me gusta igual decirlo a mis colegas, no solo del área de odontología, sino de cualquier área en particular, sobre todo de la salud, y siempre mostrar ese profesionismo de no hablar, el paciente se te puede acercar y decirte mil cosas de la persona con la que fue antes, pero no tienes por qué opinar ni decir si estuvo bien, si estuvo mal, o sea, ok, estás aquí, qué bueno que llegaste aquí, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, y ya, o sea, no darle tanta cuerda de que sigan platicando de eso, o tú luego dar como que el testimonio del paciente en las redes sociales porque no te compete, y sí nos podemos meter en un problema, y la verdad es que es de mal gusto también hablar de trabajos ajenos, ¿no? Y bueno, con respecto a... ¿Qué me preguntaba? Complementando el comentario que hiciste, decía un maestro que acuño y que quiero mucho, que tratar de hablar del pasado del paciente es como cuando hablas del pasado con una pareja, ¿no? O sea, hay reglas de oro, o sea, ¿para qué andas preguntando cosas que para qué, ¿no? O sea, ni te aportan, ni te benefician, ni nada, ¿no? Otro día dijo una paciente también me dijo, doctor, traigo mis radiografías, y traía como seis radiografías, dije, a ver, quiero ver la más actual, no me interesa, pero es que tuve ortodoncia, tuve esto, ok, pues cuando estás con tu pareja, no le estás preguntando, oye, ¿y cómo era tu expareja? O tu ex expareja, o sea, ¿a qué? No te metas en eso. Y la siguiente pregunta fue, pues bueno, del hate, ¿no? O sea, de, ojalá tú estés exenta de eso, pero bueno, todos los que estamos aquí, pues bueno, estamos mostrando de, y recuerden, un tip es, si es privado, no lo muestres en redes, definitivo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo manejas el hate, o cómo manejarlo? Que al final del día, como lo bien lo comentaba, no son piedras en el camino, son migajas, salen volando. Hablando del hate, son diferentes, igual, en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en TikTok, como nadie da la cara, o sea, tú puedes entrar a una cuenta de TikTok, y a lo mejor no, no ha subido nada, y es una cuenta que ni siquiera tiene fotografía, y solo entra la persona a subir comentarios al azar, y a ver videos, ¿no? Y entonces, es más fácil que la gente deje su comentario negativo, desde el primer comentario negativo. Si una persona ya se animó, es suficiente para que los demás continúen. Entonces, como tienen esa facilidad de que no los estás viendo, es más fácil que te digan algo, ¿no? Puede ser por respecto a tu peso, a tu maquillaje, a lo que estás diciendo, si creen que no es verdad. Por ejemplo, hace unas semanas hablé del Waterpik, y hice el review del Waterpik, y pues es algo que no mucha gente conoce, ¿no? Y es tan importante, y entonces la gente, eso no funciona, eso no sé qué, y ni siquiera son dentistas, y dices, ¿por qué estás diciendo que no funciona? Si está probado por la ADA, o sea, ¿cómo estás diciendo que no funciona? Si yo ya lo probé, o sea, no sé. Y entonces... Tiene estudios, tiene estudios científicos. Y entonces son esos comentarios que no, o sea, aquí los pasas por alto, yo la verdad no me detengo a leer mucho los comentarios, solo si veo alguna duda ya contesto, pero no me detengo a estar leyendo comentarios negativos. Sí, no, no, no. Y eso es importante igual, o sea, siempre hablar, no tienes que decir siempre la bibliografía de dónde lo encontraste, pero estoy seguro de que lo leíste en un lugar de confianza, ¿no? O sea, hay tantos lugares que hay que tener datos buenos. Y con respecto a Instagram, que en Instagram es un poquito más personal, y por eso a la gente le gusta hacer su cita ahí, porque es más formal, vamos a decirlo. Yo no hago citas de TikTok. Todos los que quieran hacer citas se pasan a Instagram, y ahí me hacen la cita. Entonces, ahí sí puedes entrar a ver quién es esta persona que te está diciendo algo. Pero al menos a mí, en mi comunidad, que es mi cuenta, pues al final es lo que queremos. Queremos una comunidad que nos acompañe en todo nuestro camino, ¿no? Que vea mi proceso y mi crecimiento personal. Este, no hay hate. La verdad es que ha sido sumamente contado, así con una mano, te lo digo, porque es esta persona que va de TikTok a mi Instagram para dejarme un comentario malo en mensajes, pero por un video de TikTok. O sea, no por mi Instagram. Entonces, también, ¿cómo lidiar? Sí, es que es importante, porque, porque mi contenido no se presta a hate. O sea, yo filtro mucho lo que subo, ¿no? No subo cualquier cosa. Y, no trabajo con cualquier persona, no recomiendo cualquier cosa, porque yo sé que puede ser, pues grave, recomendar algo que no estás aprobando totalmente. Entonces, igual tener cuidado con eso. Pero, si alguien, o sea, si me permiten darles un consejo, y si tienen hate en su Instagram, lo mejor es no abanicar el hate. De cierta manera, o sea, por ejemplo, que me están llegando mensajes de hate por un comentario, o algo que puse, algún reel, o algo. No hablar en las historias como que, dando explicaciones, o diciendo que tienes hate, o algo por el estilo, porque de esa manera estás abanacando, o dándoles más oportunidades, a diferentes personas que continúen el hate. Si ellos no lo ven como una posibilidad, y dicen, en esta cuenta no hay hate, ¿para qué voy a yo dar un comentario de hate? Pero si estás diciendo que hay hate, ah, soy uno más, no pasa nada, no se va a molestar. Entonces, siempre hacer como si nada. Sí, de hecho, como dices tú, el darle la posibilidad de echarle tierra a la gente, y contestándoles, es dándoles como que importancia. A mí me pasó algo bien especial, porque, te voy a platicar, y no le voy a dar importancia a ese hate. Me quisieron, el otro día un doctor Sucho ahí, no sé, o doctores, no sé, no me acuerdo. El tema es que decían que no tengo cédula profesional de periodoncista, que no soy periodoncista, ¿no? Pero me empezaron a tirar en redes, ¿no? Y la realidad es que yo me titulé de la especialidad de perio, pero por desidia, por la calentura del trabajo, la verdad es que no tramité mi cédula, ¿no? Un grave error, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Pero yo tengo mi título y todo, ¿no? Pero ya sabes que hay gente que, imagínense, se dieron el tiempo de meterse a profesiones, a investigar y todo. Ah, este mío es periodoncista, ¿no? Yo tengo mi título y todo, solo que no tramité la cédula por falta de tiempo y porque, pues, no le di prioridad. Yo ya quería trabajar, ¿no? La verdad es que no le doy importancia porque no me interesa, realmente, el tema de, de andarle, no tengo que explicarle a nadie ni en Twitter ni en Instagram ni nada. Y qué importante es esto, ¿no? Que en el hate, en el camino del hate, ¿no? Pues al final del día a veces también son likes, son views, pero pues realmente si tú tienes bien especificado tu objetivo, como es el caso tuyo, por ejemplo, nosotros nos etiquetaron por lo de Waterpik, una tontería, nos pareció excelente el, 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 este, el contenido. Pero al final, pues así mucha gente también llega a, a descubrir a gente que te puede aportar en la vida. Así que es una oportunidad y pues, sí, los que abrimos redes sociales, por los que nos abrimos a este mundo, pues no estamos exentos quizás de la mala tirria o a lo mejor de la envidia. Y bueno, somos un gremio que desgraciadamente es un deporte que ojalá lo erradiquemos en algún momento, pero bueno, tendremos que aprender a, a llevarlo, ¿no? Este, Mafa. Y siempre igual estar bien protegidos, porque esto que hablabas de que otros profesionistas han hablado de nosotros, también está penado. Está penado que alguien quiera quitarte lo que tú has construido y si puedes recibir apoyo de algún abogado o algo en este caso. Entonces saber eso, por ejemplo, en mi caso yo tengo que trabajar y tengo que analizar si quiero dar, darme de alta como marca personal, porque al final es a lo que voy. Y si alguien quiere hablar de mi marca personal, pues yo tengo esta manera de protegerme. Entonces al final sí somos dentistas, pero también como ya nos estamos metiendo en otros, en otros rollos que son las redes sociales, hay que estar también protegidos en ese sentido, porque hay gente mala, hay gente que siempre va a querer pisarte, ¿no? Entonces sí estar, estar bien, hablar con un abogado, alguien que nos pueda asesorar sobre este, este caso, cómo trabajar, cómo estar protegidos. Sí, estar bien asesorados con abogados y acabas de tomar un punto con el cual vamos a cerrar la entrevista. Le doy que estamos muy contentos con la doctora Mafa aquí en PMX Live. Pues el registro de marca, definitivamente, o sea, porque a veces abre el consultorio Muelitas o el TikTok arroba Muelitas, no sé, por decir un nombre absurdo, ¿no? O lo que quieran, pero sí tienen que registrar esa marca, porque esa marca al final son ideas y si tú estás haciendo un buen trabajo, pues no es porque quieras vender tus ideas, pero al final del día, pues bueno, si puedes recibir un dinero y puedes abrirte camino en la educación o no sé, como conferencista o como incluso consultor científico, como lo que quieras, si tú tienes el registro de esa marca, tienes grandes opciones para ti, incluso también para blindar el contenido y blindar tus datos, porque siempre va a haber envidias, pero si tú, uno empieza nada más como con jueguito y ahí, siempre estar bien asesorado, no meterte en camisa de once varas, como decía mi abuelita, ¿no? Realmente es esto algo bien interesante. Qué buenos tips, doctora Mafa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber tenido hoy Imperio MX Live. Espero que te hayas pasado muy bien. Esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, doctor. No, increíble. Muchas gracias por tomarme en cuenta. La verdad, es súper nuevo para mí, pero yo siempre contenta de estar participando en todo. Pues, bueno, pues estamos aquí con la doctora Mafa Vega. Sigan, sigan sus redes sociales, siganla en TikTok, no se van a arrepentir. Seguimos aquí en Imperio MX Live. Hasta la próxima. Seguimos, doctora Mafa. Bye. Bueno, pues continuamos aquí en Imperio MX Live, pues estuvo muy interesante lo que nos comentaba la doctora Mafa acerca de las redes sociales. Tomen nota y vienen muchas cosas con respecto a las redes sociales y el manejo de redes sociales en odontología. Y bueno, tal es el caso de que en estos momentos estamos teniendo a... vamos a tener una reunión con el nieto de Don Evaristo, como ya platicamos en la intro. Don Evaristo estuvo con nosotros hace unos cuantos meses. Ya no supimos nada de él, pero sí nos recomendó pues parte de su familia, a su hermana y ahora a su nieto. Y bueno, pues estamos tratando de conectarnos con él vía Zoom. Resulta que es una persona joven, me indican. Y bueno, pues que hay algunas dudas. Vamos a escucharlo y vamos a ver. Bueno, estamos tratando de conectarnos con él. Él quiere que hablemos con su nieto para que lo concienticemos acerca de la higiene y buscar. Vamos a ver. A ver, se llama Jona, ya lo veo conectado. Jona, Jona, ¿estás ahí? ¿Alguien ahí, ahí? Hola, hola. Jona. Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? Se escucha mucha música. Sí. Hola. Jona. Hola. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos, Jona. No, no, no oigo nada. Jona, qué gusto escucharte. Se escucha mucho ruido, ¿eh? Sí, es que es el doctor Montiagudo usted. Sí, Jona, soy el doctor Montiagudo. Te recomendó con nosotros tu abuelo Evaristo. Ajá, mi abuelo Evaristo, ni, ni lo conozco. Yo no sé quién es, de quién me está hablando. Sí, es, es un señor que hubo con nosotros hace unos cuantos meses y, bueno, nos dijo que, que, que platicáramos contigo, con sus nietos y que le preocupabas tú. Ah, sí, 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 es el señor que manda dinero. Sí, 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 no, la verdad es que no, no, no sé quién es, no lo conozco, pero, bueno, si usted tiene contacto con él, dígale que, que, oye, Jona, ¿te llamas Jona? ¿Este es tu nombre? Bueno, me llamo Jona, pero, la verdad es que me gusta que me digan Jona. Sí, sí, sí. Jona, no te escuchamos muy bien, ¿podrías bajarle a tu música? Ah, sí, es cierto, sí, perdón, a ver, déjeme ver, es que sí, me gusta jugar con música, sí, es cierto, a ver, ya, ya estoy, ya, 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 ya estoy. Oye, Jona, te vemos un poquito disperso, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Ajá, es que estoy, 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 jugando, es que acabo de obtener algunas, eh, algunas cosas importantes dentro de mi juego, algo que usted no va a entender, pero puedo escucharle, tengo la capacidad de tener una atención 360, eso lo hago con mis clases de Zoom en la escuela, estoy jugando y estoy también a la misma, al mismo tiempo con mi dispositivo y también estoy con mis pantallas, así que puede decirme que, pues, ¿para qué carambas, este, nos estamos viendo aquí? Jona, pues, la realidad es que, creo que tienes algunas dudas con respecto a tu tratamiento dental, pero parece que no tienes nada, ¿verdad? ¿O te sientes bien? ¿O sí? ¿O tienes algo? Ah, eso es cosa de mi mamá, no, no, yo no, yo no tengo problema, yo, este, la verdad es que, yo lo único que pienso es en programar y comprar una computadora así grandota, un PC gamer, algo que usted no va a entender ni mi mamá seguramente, porque creo que son de la edad, como de verajona, no te metas en, no sé que la tenga tu mamá, pero al final me pidieron que hablara contigo, ¿quieres tener tiempo para, tienes tiempo para poder hablar? Eh, la verdad es que, ay, no me gusta hablar con mucha gente seria como ustedes, eh, usted, este, ¿qué, qué consola tiene? ¿Ya, ya consiguió alguna consola usted o, o, a ver, platíqueme. La consola, bueno, yo suelo usar PlayStation. PlayStation. Ah, ya tiene la Play 5, yo la compré, la compré, la compré el otro día en una tienda, sí, 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 fuimos a Coppel, pero no, no, es que ahí luego está bien barato y te puedes endeudar aquí, y yo con algunas clasecitas que le doy ahí a, a mis amigos, este, pues ahí saco dinero, ay, qué bueno que ya tiene la P5, yo también, yo la quiero, yo la quiero, pero no, estoy yo con un CPU poderoso, es lo que yo estoy buscando, no, yo jugaba Play, pero, yo no tengo la Play 5. Ah, ah, bueno, este, entonces, ¿para qué me dice que tiene Play si ya ni lo juega, o qué te utiliza para ver qué, Blu-rays o DVDs, eso ya no se usa, ya por streaming. Jona, yo estoy tomándome el tiempo para poder platicar contigo respecto a algunas situaciones dentales, me dijeron que tenías algunas dudas y que, bueno, la verdad es que tu higiene no es la más eficiente que digamos. ¿Mi higiene? No, yo no cepillo los dientes, pues, bueno, a veces se me olvida, pero me cepillo, eh, cada tercer día. Cada tercer día. Y la verdad es que, pues sí, eh, pues tengo algunas dudas, a ver, pero sígame diciendo. Me gustaría que me miraras, que me pusieras atención, Jona, para poder platicar frontalmente contigo. Ay, estos, es que yo no puedo, estoy en línea, no, no puedo, estoy en línea con todos, estoy, estoy con, con la Tursul 3, y estoy con el Power 4, este, no, no, estoy yo jugando, si quiere mejor, este, la próxima semana, eh, ahí, eh, no sé, que mi mamá lo vaya a ver y ahí platicamos, ¿no? O le mando un WhatsApp o algo. Es que estoy aquí jugando, eh, usted entenderá, ¿no? Jona, te voy a robar unos cuantos minutos. Quiero preguntarte algo. ¿Qué edad tienes? Yo ahorita, este, tengo 17. Bueno, tengo 16 todavía, porque, pues con eso de que el 2020, pues ya no, todavía no cuenta. No cuenta, pues tengo 16, pues sí. Ni estoy en, pues sí, tengo 16. Ah, pero ¿cómo me distrae? ¡Ay, ya me, ay! Ya me mataron el mundo. Ya me mataron el mundo. ¡Ah! Me acaban de matar, me agarraron la quemaron. A ver, espérame, espérame. Compa, compa, ¿cómo, cómo está eso? Es que, ah, no tengo audífonos que tengan micrófono. Ah, ya me mataron. Ah, doctor, por su culpa me mataron. Pero ya está. Ve, mi computadora se quedó con un dito ahí de... perdona, perdona, no cree que te mataran ni nada, pero creo que te puedes volver a conectar y puedes jugar después, ¿no? Sí, 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 o sea. Ahora, ¿qué, pues qué? ¿Cuál es el tema? A ver. Ay, ustedes los adultos, ¿verdad? Ay, ustedes siempre se andan ahí con eso. Bueno, ¿ahora qué? Pues ahora pregúnteme. Jona, sí es preocupante el hecho de que tu higiene bucal no sea la oportuna, incluso no se te interese algo o que hayas visto algo distinto en tu boca. Bueno, pues la verdad es que sí, no, no me gusta, mi boca no me gusta, por eso trato de, de no estar haciendo, eh, cuando tomo clases en el Zoom, este, yo apago la cámara, aunque siempre me di, quieren que yo la aprenda, la verdad es que no, no me interesa, no me interesa, este, ni sonrisa. Es más, en el, en el mundo virtual yo creo que ya no importa, eh, yo creo que no, no es importante. O usted, ¿por qué habla acerca de la boca o de la salud o qué? A mí qué, eso, eso le da a la gente grande como, pues ahí dicen el señor Evaristo, dicen que es mi abuelo, nada más manda lana, pero pues, ¿qué, está saludable o qué? La verdad es que es un problema el tema de la salud bucal, y es un gran problema sobre todo en personas, que les van a colocar aparatos de ortodoncia, me dijeron que te van a, que te van a colocar aparatos de ortodoncia. Ah, sí, lo que pasa es que, mire, mis dientes están un poco chuecos, ¿no? Y entonces, este, pues, pues, me dijeron que, pues, podían hacerme, pues, ahí una ortodoncia, y que incluso con unas cosas que se mandan a hacer, me llega a mi casa, unas guardas, o no sé, que alinean, y pues, está bueno, porque, pues, así no tengo que salir, y no tengo que andar perdiendo el tiempo con los mundos, ¿no? Pues, y con las cosas que yo estoy haciendo. No, no, pero es problemático, porque al final de cuentas, es importante que veas al dentista, y nos dijeron que no te gusta ir al dentista. No, no, pues, es que pierdes el tiempo, además de que con el COVID, pues, no, no, no está bien que la gente salga, no, no está bien que la gente salga. Yo ya me vacuné, este, con mi mamá el otro día fuimos, este, al otro lado, ahí me vacuné, pero yo no, 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 yo digo que la gente no debe salir, por eso no quiero ir al dentista, porque, pues, no, pues, ¿para qué? No, ya me vacuné, ya, ya. Oye, pero, a ver, a tus 17 años, ¿no te interesa la interacción con el mundo exterior, interactuar con nadie? No, pues, vea, pues, este, ah, ya sé por dónde va, me quiere preguntar por mis chavas, pues, he tenido dos que tres novias, pues, este, pues, mire, yo tengo 17, para mi mamá tengo 16, pero al final, en el Tinder ya tuve que, ya lo puse que tuve 19, ya, pues, ya lo sé del Tinder, ¿no ha usado el Tinder usted, doctor? No, no, yo nunca he usado el Tinder, pero, ay, ay, no se haga, no se haga, todo el mundo dice que no usan el Tinder, pero, bien que ahí están, eh, de Cuscas, no se haga, no se haga. No, yo he usado Tinder, a ver, vamos a platicar, Jona, ahora que saliste del Tinder, o estuviste, este, con todo lo que nos estás diciendo, ¿a poco no te sientes mal con tu sonrisa? Pues, me tengo que sentir mal, lo único que tengo son los dientes chuecos, ya, ok, no, 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 has visto tu encía, pues, sí, pues, es que estoy en desarrollo, ¿no? Y por eso está grande, ¿no? Ok, ¿usted está mal? Ok, doctor, usted me quiere espantar, ¿no? Cálmese, pues, ah, ese mundo adulto, pues ya ve que todo lo que tenemos, yo pensé que ya, ya había descansado, con que ya, según esto, todos estamos vacunados, y pues, ahorita me quiere espantar que la encía, tu encía está bonita, está grande, así siempre la observo, ¿cuál es el problema? No, la encía no se ve agrandada, y no se deben de colocar aparatos de autodoncia, ni hacer ningún tratamiento si tu encía se encuentra inflamada, ¿te sangra la encía? Pues no me he dado cuenta, la verdad es que no me he dado cuenta, se me atura mucho la comida, eso sí, y la hago así tantito con niña, y pues nada más, pero, pues no, 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 no me, no me causa mucho problema, y también, es otra parte importante, ¿con qué te cepillas los cepillos? Ay, ¿no es como que con qué? Pues con un cepillo, pues ni modo que me cepille con una piedra, no, no, una piedra, aunque me encantaría que mi control tuviera un cepillito ahí, junto con el, con el control, y podría cepillarme con el cepillo, y con el control ahí, jaja, estaría bueno, ¿no? Invente una cosa de esas, ya, usted tiene videitos, ¿no? Pues ahí, inviéntese algo, ¿no? Échese algo para la juguetud, que se vea, que se vea. No, el tema es, ¿qué tipo de cepillo utilizas? Bueno, pues mi mamá me dio uno, mi mamá me dio uno, y pues, ay, lo voloso. ¿Sabías que existe la tecnología en el cepillado bucal? Ah, ¿cómo que tecnología? Pues no, ¿cómo? O sea, pues nada más, ya parece que va a llegar un robot a, me necesita cepillar, pues ¿cómo que tecnología? ¿Sabías que hay cepillos que se conectan, o se pueden aparar por medio de Bluetooth, y te puedes cepillar con ellos? Ay, ¿a poco? Y pues, ¿para qué? O sea, nos quieren controlar, ya ven que todo el mundo nos quiere controlar, no, hasta mi teléfono me escucha, y toda la cosa, o sea, pues, ¿cómo va a ver que se puede conectar a Bluetooth o qué? ¿Para qué o qué? A ver, explíqueme, ¿está bueno eso? No, lo que pasa es que tenemos hoy cepillos de última generación que pueden interactuar con indicaciones y con aplicaciones móviles, te dicen la frecuencia, el tiempo que le tienes que invertir al cepillado, y te pueden ayudar para dar recomendaciones para tu higiene bucal. O sea, oye, pues, está bueno, está bueno, sí, está chido, ¿no? Pues, está, entonces, está bueno, yo no sabía que existía eso, pero que mi mamá tampoco sabe, ¿no? O sea, ¿a poco se usa mi abuelo? Pues, mi abuelo es de barro, sí, 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 me manda unas, dígale que me regalen uno, estaría chido. El tema no es quién te regale el cepillo eléctrico, este, Jona, el tema es que conozcas el tipo de cosas que existen, y que debes tener cuidados en tu aspecto, y a implementarlas en tu vida diaria. Ah, el aspecto, pues el aspecto no es nada, pues ya ve que en el Instagram le ponemos el, pues, yo puedo jugar con mi, con mi imagen, no, 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 no es tan, no es tan fácil, pero, bueno, el tema, entonces, ¿qué, qué es? Y a ver, mi encía, entonces, no está bien que se, pues, mi mamá siempre dice que tengo una sonrisa bien bonita, yo hasta le sonríe a mi mami, ay, mamá, ja, 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 el problema no es cómo te ve a tu mamá, siempre vamos, siempre nuestros papás, nuestros mamás nos van a ver como algo hermoso, alguien hermoso, pero sobre todo, ¿qué estás haciendo? Estás en un momento crucial de tu edad, estás llegando a la vida adulta, y tienes que interactuar con un mundo. Ay, otra vez se va a poner serio, doctor, pues ya me estaba hablando de la tecnología, y todo ese, ¿y ahora qué quiere? ¿Qué haga? Entonces, a mí lo único que me preocupa es que yo pueda seguir creciendo mi universo gamer. Yo es más, yo quiero una PC gamer y quiero acá incrementar las opciones que tengo de poder y de gigas y teras, para que pues pueda correr acá, acá fregón, ¿no? Ya sabe, ¿no? Además de que, pues bueno, o sea, capaz de que cuando estás desarrollo algo chido y no vuelvo rico, o sea, los gamers somos acá, el futuro de, el futuro de toda la tecnología que hay, ¿a poco no lo sabe? Creo que en su época ni había ni nada de play que usa para ver películas. Jona, te estoy hablando en serio. El punto es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cuadro de tesoro bucal es de trascendencia para ti, tu vida, aprende a ver tu encía, siéntete cómodo, aprende a cepillarte, a utilizar las diferentes herramientas, reconoce y reconoce las diferentes cosas que existen para que puedan apoyar tu higiene bucal y tu salud en general. Te preocupan los dientes que están en la posición de tu boca, ¿no? La verdad es que sí, sí, la verdad no me gusta que mi diente esté giradito, no me gusta, no me gusta, no, 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 eso no me gusta, porque si el otro día quise subir una foto y en el Insta y se veía, no me gustaba y pues ya lo demás sí me gusta, mi encía grande como que es mi, como que es mi sello. Tu sello. Es más, yo creo que es sexy, o sea, yo creo que a las chicas yo creo que les puede gustar, el otro día con la chica que salí de Tinder tenía la encía más grande que yo, no, no, hombre, hasta, ay, hasta me emocioné, que no, ese también tiene encía grandota. No, el punto no es como usted tu encía grande o que esté más grande la encía de tu pareja que la tuya, el punto es que la encía debe estar saludable, no debe de sangrar, no debe de estar inflamada, no debe de estar bulosa, veo que tienes acúmulo de comida. Ay, doctor, está siempre, esos dentistas siempre se fijan en todo, sí, pues se me atora y pues me estaba echando una pizza hace ratito, pues es que llegó hace ratito la pizza, pues anda ahí, me está juzgando, entonces, ¿verdad? No, no, para eso le dijeron que me hablara, no, no, si aparte ya va a empezar mi clase de Zoom y pues bueno, y aparte ya me voy a conectar con los muchachos, así que doctor, este, gracias, no se molestan, no, no, gracias por decirme mis cosas, pero ya yo, yo sabré qué hacer ahí, le digo a mi mamá, gracias. Jona, no te molestes, tú vas a pedir que nada más pongas atención, un par de minutos más. A ver, a ver, dígame, porque sí, yo entiendo, discúlpame que me haya puesto enojado, pero es que, pues me está criticando, pues yo lo que no quiero es, pues mira, me hizo que me desconectara, me hizo que yo estuviera en otras cosas, y que lo escuchara, y además para que me esté criticando, pues sí, pero pues perdóneme, a ver, dígame, dígame. Jona, es importante que implementes estrategias en tu vida, para poder tener salud, para que tú puedas lograr los sueños que tú quieras, en tecnología, en lo que tú gustes, la salud es primordial, tú nos hablabas hace rato de la importancia de estar en casa, de cuidarte, en esta época de COVID, etcétera, resulta que hay grandes daños asociados al COVID, cuando tienen esa enfermedad de las encías, es importante que prevengas esa enfermedad de las encías, te recomiendo que vengas al consultorio, para que valore tu encía, y entonces podemos hacer un diseño, de tratamiento de higiene, para ti, para que no haya problema, y así tú puedes seguir con tu vida. Bueno, pues eso sí, me dijeron que no está tan lejos, ¿verdad? Pues a lo mejor yo puedo llegar en el Didi, o en el Uber, o algo así, ¿no? Pues yo puedo llegar, o no sabe qué, le puedo pedir, este, pues puedo llegar, no sé si en moto, o en bici, o no sé, pues, ah, tengo un skate, que está chido, que con ese poder llegar, ¿no? Nos podemos poner de acuerdo, el tema, es que nos veamos, que tú puedas entender, que hay que reconocer, que tu encía no es saludable, y te podemos ayudar. Pues, yo sé que la encía debe estar bonita, o qué, pues mi encía, yo le dije que es mi sello, pero, o sea, a ver, siendo honesto, pues ya me, ya, ya me está tocando la fibra sensible, que se ve mal mi encía, o qué. A grosso modo, se ve, que tu encía, no se encuentra con salud. Ah, bueno, y entonces, entonces no me pueden mover los dientes, si tengo así la encía, o qué, o sea, me la tiene que recortar, o qué, qué hay que hacer. Pues, lo ideal sería valorar tu encía, implementar un régimen de higiene adecuado, para tu boca, y que tú, puedas interactuar, adecuadamente con esta estrategia, y mejoras tu diente. o sea, ¿a poco hasta allá llega que huelo, huelo a pescado, o qué? Pues es que era una pizza de camarón, que estaba chida. No, no llega hasta acá a la litosis, pero no debes tener litosis, no debe, tu encía no debe sangrar, tu encía no debe estar agrandada, inflamada. hay que buscar la salud de las encías, y que es ir del uso del hilo dental. Ah, no, sí, sí, también, pero con el cepillo ese que dice que es mágico, y que se conecta con Bluetooth, ese dice que es bueno, ¿no? Pues podría ayudarte, pero yo te recomiendo que vengas a tu valoración, y que no pides alineadores, esos que pides por internet, no es el momento hasta que se valore tu encía. Ah, bueno, pues entonces usted me dice que me coloque mejor brackets, entonces en vez de, porque yo ya me metía en la, y yo ya los pedí por internet, y que me llegan en 21 días, y que en otros tres mesecitos, ya tengo mis dientes derechitos, entonces ya, ya, yo le dije a mi mamá, eso, y bueno, pues ya hasta que me dijeron que un doctor me iba a hablar por Zoom, y ya, medio lo busqué, y todo, pues sí, está divertido lo que hace en internet, pero la verdad es que no entendí, y luego sube cosas de sangre, y no me gusta. Ah, lo de los tenis está chido, me gustó, los tenis que tiene, está chido, te voy a revenderlos, se ganaría una buena lana, mi doctor, está chingón. Creo que hay un buen motivo para conocernos, para que vengas al consultorio, y te recomiende una estrategia de higiene bucal, adecuada, y sobre todo valor de atención, antes de cualquier tratamiento. Pues me convenció, mi doctor. Bueno, entonces, a ver, voy a hacer la cita, bueno, mi mamá que la haga, porque yo la verdad es que no tengo tiempo, ya le dije que yo me voy a conectar, y bueno, la verdad es que, pues gracias, doctor, este, puedo, puedo yo seguir en, en lo mío. Oye, pero no que tengas clase de Zoom. Ah, esa también. no tengo ningún problema, pero yo voy a seguir lo mío, muchísimas gracias, mi doctor, este, yo ya me voy a conectar, ya estamos en el Fortnite. en el Fortnite. Nos vemos. Chingón, sí, sí, nos vemos para lo de las... Te vemos, por acá, gracias. Ay, ya se conectaron, espérense. nos vemos para lo de las... No me puedo conectar. ¿Puedo escucharme? ¿Puedo escucharme? Bienvenido a todos y a todos los terroristas. Ay, no mames. Prensos, esquíbanle, esquíbanle. Ay, qué jona. Pues bueno, pues aquí están, este tipo de muestras, donde sabemos que las generaciones a veces no son tan abiertas para la higiene bucal. Busquemos la manera de acercarnos a los jóvenes, busquemos la manera de poder hablar con ellos, sobre todo en temas de, donde podamos transmitir la importancia de que a pesar de lo que hagan, de la conexión que se tenga, hoy el internet puede darnos mucha salud, pero también puede distraernos. Entonces, qué mejor que llevando tratamientos y sobre todo comunicación adecuada con nuestros jóvenes. Bueno, así fue la historia con el buen Juan. Seguimos aquí en Perio MX. Bueno amigos de Perio MX, pues seguimos aquí en este programa Perio MX. Perio MX Live muy contentos y ahora les tenemos una sorpresa. Ya tuvimos pues la presencia de grandes invitados. Ya vieron, nos divertimos un poco o mucho, pero ahorita en estos momentos me encuentro muy feliz porque Perio MX se abre, ¿no? Y qué mejor presentarlo en este programa de Perio MX Live. Y digo, se abre en el sentido de que genera alianzas estratégicas y sobre todo podemos trabajar en unión con colegas que admiro mucho, que quiero mucho y que sobre todo tienen grande potencial. Y es el caso del día de hoy que vamos a dar una primicia completamente mundial para toda América Latina, porque ustedes conocen muy bien este canal y conocen muy bien a la persona que dirige este canal. Y ahora la vamos a tener aquí en Perio MX haciendo contenido para nosotros con respecto a pues higiene bucal, temas de higiene bucal, temas que tienen que ver también de relevancia en la odontología y muchas cosas más. Realmente la idea es sumar porque esto de YouTube y esto también de las redes sociales, pues nos da una gran ventana de entretenimiento y sobre todo de aprendizaje. Y por eso me encuentro muy complacido presentando que Odonto Blog va a estar con nosotros en Perio MX a partir del próximo mes. ¡Oh no, este mes! ¡Hola! Está Pau aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pau? Bien, feliz de estar aquí, doctor Montiagudo. Feliz de hacer esta colaboración con Perio MX, estar haciendo alianzas que vienen cápsulas geniales para Perio MX con Odonto Blog, sobre higiene oral, odontología, todo lo que les interesa. Vienen cosas súper, súper geniales. ¡Qué padrísimo! La verdad es que estoy, 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 yo estoy muy contento. Sabemos que la gente te quiere mucho, nos ha ido muy bien con, pues, pues platicando y sobre todo haciendo la proyección de lo que viene. Odonto Blog va a estar en Perio MX y también Perio MX va a estar en Odonto Blog. ¡Qué maravilla! ¿Y qué opinas de esto, de andar fusionando en redes sociales y sobre todo en canales de difusión de odontología? Pues dos fuerzas interesantes, una Odonto Blog que es poderosísima y Perio MX que, pues bueno, nos dedicamos a la Perio. Creo que es una gran alianza y unir fuerzas siempre nos hace crecer más y llegar a más lugares, a más personas, a más estudiantes, a más odontólogos, llegar a cada una de sus computadoras y sus celulares, porque unidos pues somos más y vamos a hacer unas cápsulas súper geniales. Yo estoy feliz de esta alianza de que tú vas a estar en Odonto Blog, Odonto Blog va a estar en Perio MX y vamos a estar hablando de temas súper interesantes. Súper cool. Vamos a tener contenido y que incluso me atrevería a decir que está contenido aterrizado de otros países, en otros lenguajes para América Latina, ¿no este Pau? Sí, pura prioridad, la verdad, contenido de primera calidad y esperen cosas muy, muy interesantes de otros países, en otros idiomas, todo para que ustedes, todos los que nos ven en América Latina puedan agarrar todo eso de Perio, de cuestiones de cuidado oral y cuestiones odontológicas, les lleguen directo a sus pantallas. Fíjense que en otros países y ahorita con los Juegos Olímpicos, que bueno, creo que no se puede decir porque es marca registrada, pero con los Juegos de cada cuatro años, lo interesante es que, pues bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con unas Odonto Olimpiadas? Próximamente estaremos desarrollando un concepto de este tipo, pero la realidad es que en cuanto a higiene bucal, sabemos que existe una gran, un gran abanico de posibilidades en la higiene bucal, pero en muchos lugares está segmentado, ¿no? Están los higienistas. En América Latina es difícil encontrar todavía bien establecido el concepto de higienista como un profesional que de la, de la higiene bucal y en este momento, pues Perio MX y bueno, sobre todo juntando fuerzas con Odonto Blog, vamos a tocar mucho este tema, ¿no? Porque la higiene bucal al final del día no la puede realizar una persona especializada, sino que todos debemos realizar higiene bucal y no necesariamente ni el periodoncista o un higienista, sino todos, ¿no, Pau? Sí, también les va a servir tanto estudiantes, a odontólogos, a cualquier paciente, cualquier persona que, que hacemos su higiene oral a diario, toda esta información que vamos a traer en los dos, en las dos plataformas va a ser muy, muy interesante para que no se la pierdan. No se la pierdan, Odonto Blog va a estar en Perio MX y Perio MX en Odonto Blog y bueno, pues, pues muchas gracias por estar aquí. Esta era la sorpresa, espero que le estén disfrutando mucho, esperemos sus corazoncitos. Mándenos también propuestas que quieren escuchar, sobre todo la vertiente es la higiene bucal, la higiene bucal y el impacto que pueda tener en nuestra, en nuestros días. Hoy estamos viviendo, pues, la pandemia no ha terminado y no sé si vaya a terminar, pero vamos a tener que aprender a vivir con esto y la realidad es que la higiene bucal es de gran relevancia para poder no mermar nuestra salud y sobre todo también cuidar a los nuestros, ¿no, Pau? Sí, exactamente, hay que seguir cuidándonos y todas estas cápsulas no se las pierdan. La verdad, síganos en las redes sociales de ambos y no se pierdan todo lo que viene. Yo estoy muy emocionada. Va a estar genial, va a estar cool. Entonces, pues, Pau, Pau Toledo, que es la cabeza titular de Odontoblog, haciendo este anuncio mundial, Odontoblog y Periomx hacen una alianza estratégica y estarán viendo contenido de ambos en estas dos plataformas maravillosas que ahí me encantan. Muchas gracias, Pau, por confiar en nosotros y también por estar con nosotros en Periomx. Gracias, doctor Montiagudo. Yo lo admiro mucho y estoy genial. Estoy feliz y es genial todo este contenido que viene. Estoy feliz de unir a alianzas Odontoblog Periomx. Gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias y con esto despedimos una emisión más de Periomx Live y pues saludos. Y le toca a Paulina decir sonrisas saludables. Así que, pues entonces saludos. Y sonrisas saludables. Perfecto, nos vemos. Bye. Periomx Live, espérenos a Odontoblog en Periomx. Chau. Bye. Si te sangra la encía, puede ser que tengas periodontitis, aflojamiento de los dientes y pobre control de tu diabetes si es que la tienes. ¡La encía no debe de sangrar! Si tienes recesiones de la encía, es muy importante que tomes en cuenta esto. Aparte del cepillado vigoroso, la manera que muerdes es fundamental que sea valorada. ¿Ves esa grieta entre los dientes? Es posible que sea por un tramo cruzal. Y ve hasta dónde se emboca, hacia tu encía. Ve a tu dentista. Cuidemos la higiene interdental. Nos dimos a la tarea de averiguar cuánto cuestan los cepillos interdentales en un supermercado de la Ciudad de México. Encontramos este, Dentec, son 16 cepillos por 73 pesos. Estos de la marca GOM, solo 6 cepillos por 81 pesos. Y la línea Expert de Oral B, 10 cepillos por 139 pesos. La higiene interdental es básica. Ve a tu dentista para que te indique qué cepillo utilizar. Esperamos que te la hayas pasado increíble. Y gracias por acompañarnos esta noche. No te pierdas la próxima emisión de Perio MX Live.